Bienvenidos a Sierra Nevada... ...este verano hay una gran cantidad de actividades novedosas... ...que hemos puesto al servicio de toda la ciudadanía... ...de todos aquellos que quieran visitarnos. Desde la plaza de Pradollano... ...tenemos la posibilidad de tomar el remonte al Andalus... ...la cabina que nos dejará en Borreguiles... ...y a partir de Borreguiles tomaremos una silla... ...que nos dejará en las posiciones del Veleta... ...esas posiciones están situadas a 3.030 metros de altitud... ...y desde allí podremos dirigirnos hacia las cuatro rutas... ...que están marcadas por la estación de Sierra Nevada. Bueno, acabamos de bajarnos de la silla del Veleta... ...tendríamos la posibilidad de encontrarnos con neveros... ...que actualmente tienen 500 metros de largo... ...y aproximadamente entre un metro y medio hasta dos metros de altura... ...disfrutar de la nieve en verano es un lujo... ...que difícilmente se puede ofrecer en otro punto de nuestro país... ...tenemos que tener en cuenta que esta altitud... ...nos hace distintos y sobre todo la latitud... ...también nos da la oportunidad de ver... ...paisaje distinto, vegetación diferente... ...simplemente queremos ofrecerle la posibilidad... ...de una alternativa diferente... ...un verano distinto, un verano por todo lo alto". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!